El superintendente escolar anticipa que habrá más problemas luego de que precisamente ayer el gobernador de California anunciara que habrá más recortes. Azalia. Muy bien María Tepo, impresionantes imágenes, muchísimas gracias por el reporte. Vamos a platicar con el maestro Marco Flores que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido antes que nada y dígame después de que no se logró ese objetivo inicial que era irse a la huelga, más del 70% de los maestros apoyaron esa medida y no se pudo, pero lo que se hizo hoy en su opinión fue un éxito. ¿Me escucha maestro Flores? Sí, ya lo escucho. Muy bien, ¿en su opinión fue un éxito lo que sucedió el día de hoy a pesar de que no fue lo inicialmente planeado? Creo que fue el principio de lo que queremos hacer. Fue un éxito porque estamos aquí, yo estoy aquí diciendo que necesitamos hacer algo para el sistema de educación. Las clases van a crecer demasiado, especialmente en la secundaria. En eso sí fue éxito, pero esto no más es el principio de lo que queremos hacer como maestros y como personas que creemos que la educación es más importante que lo que está pasando. ¿Qué es específicamente lo que ustedes quieren que se haga? El superintendente Cortines ya dijo que no se pueden evitar estos 2,500 despidos. ¿Qué proponen ustedes específicamente? Eso es lo que él dijo cuando en principio empezamos con 5,000. Dijo que tenemos que bajar 5,000 maestros y luego, oh, hora 3,000 y hora 2,000. Lo que tenemos que hacer es usar el dinero que fue dado por el presidente para ayudar a la educación, no para guardarla como él quiere. Él dice que, oh, estamos guardando el dinero cuando hay una emergencia. Una emergencia es ahorita. Bueno, dígame una cosa, si de todas maneras después de lo que hicieron hoy las cosas permanecen igual, tienen otro plan de acción, ¿cuál es el siguiente paso por parte del Magisterial? Vamos a seguir igual, dándole información al público para que ellos sepan qué están diciendo y hay otras cosas que podemos hacer. Muchas de las personas que están haciendo las decisiones de las escuelas y de la educación están pensando en sí mismos. Ellos quieren ser políticos y están haciendo lo que están viendo otras personas que es muy bueno. Si ellos son políticos, los vamos a tratar como políticos y empezar a votar para que ellos ya no estén allí. Bueno, y se desató en torno a todo esto una gran polémica. De hecho, por eso es la razón por la cual no se fueron a huelga el día de hoy. Decían que esto afectaría a los alumnos. ¿Cómo vieron ustedes hoy al estudiantado después de la manifestación? Y antes, de hecho, en la preparatoria Garfield, muchos muchachos se unieron a su esfuerzo. ¿Cuáles fueron las reacciones por parte de los estudiantes? Muchos de los estudiantes están con nosotros, los padres también. Hoy yo sube en la mañana dando información a los padres y ellos estaban preguntándome qué por qué no salimos. Que ellos entienden. Y especialmente en la secundaria, ellos entienden más que todos. Porque a lo mejor esto no los va a afectar a ellos, pero sí les va a afectar a los hermanos, a las hermanas que van a seguir los años que entran. Por eso es muy importante que los del distrito oigan a los estudiantes. Si no los hacen caso a nosotros, por favor, a los estudiantes les hagan caso. Claro. Maestro Flores, también se ha hablado recientemente, incluso el LA Times ha publicado reportajes muy interesantes con respecto a las manzanas podridas, por así decirlo. Hay algunos maestros, desafortunadamente en todas las áreas existe eso, que no están haciendo bien su trabajo. En su opinión, ¿hay forma de arreglar esa parte del sistema y salvar los empleos de los que sí están haciendo bien el suyo? Sí, ahorita el sistema está allí. Que no lo usan los directores, los subdirectores, eso no es la culpa de nosotros. Hay 48 mil maestros, consejeros, enfermeras en las escuelas. El LA Times habló de, ¿qué? 11, 3, 4, de 48 mil. Si los directores de las escuelas hicieran su trabajo, notaran los problemas, siguieran a esos maestros, sí ayudaran las cosas. Pero la mayoría de tiempo, estos directores no saben lo que están haciendo. Otra vez, quieren un trabajo, quieren otro trabajo y nomás están subiendo. Bueno, pues el mes de julio serían esos despidos. Si no se logra algún cambio, seguiremos al pendiente. Profesor Flores, gracias por su participación esta tarde. Gracias. Y justamente como decía María T, hoy se celebra el Día del Maestro, por lo menos en México y en Colombia. Y les queremos dedicar este poema de John Schlater titulado Soy un Maestro. Dice, soy el más afortunado de todos quienes trabajan. Un arquitecto sabe que si construye con cuidado, su estructura puede permanecer por siglos. Un maestro sabe que si construye con amor y verdad, lo que construya durará para siempre. Les agradecemos a todos los buenos profesores sus esfuerzos en su día.